Se le pone grasita para que no pase lo que pasó ahorita. ¿Verdad, corazón? Pero nomás le pones donde va a enroscar. No le vayas a poner, no toques la luz para nada porque si no se descompone. Esta es la luz de Raúl, ma. Ahí estoy. ¿Qué? Esta es la luz de Raúl. ¿Este es la luz? Con toda la grasita. Ay, cállate. Cállate que estoy grabando. Ay, ya. Ay, ya. Yo bien emocionada. Espérame, no lo vi. Ah, ya. Guau. No puedes tocar el foco, ¿verdad? Luego ya nomás la pones ahí. Así de fácil, mira qué fácil la estás poniendo. Pero si no puedes ponerlo así sin quitar la batería, quitas la batería y luego la vuelves a poner. Recuerda que cuando se quita la batería se tiene y se borran las funciones del estéreo. Tienes que volverlo a programar. ¿Este es la transmisión? ¿Cuál? Este, este, este. No, este es el... Todo está abajo. ¿Lo de abajo es la transmisión, Raúl? No, es lo que está aquí. ¿Qué? Oh, es el barrio. Eso es lo que está ahí. Este es el motor. Pero no sé qué son estos. Este es el... No, todos estos cables. ¿Esto es el cierre? No, acá hay como círculos. La banda. La polina. La alternadora. No, no. No, no. No, no. No, no.